¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y llevo 5 años subiendo vídeo diario Sí, yo creo que si aún no te has suscrito, brother Ya viene siendo hora Y también os tengo que decir, bueno, no, os lo diré más tarde Os lo diré más tarde a ver qué os parece, ¿vale? Así que nada, voy a ir a pensar cuál va a ser La primera skin del vídeo ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la dinámica del vídeo? Pues muy fácil, me compro skin La probamos, me compro otra skin La jugamos en partida para verla, para probarla Y disfrutarla, en plan Skin partida, skin partida, skin partida Skin partida Y nos vemos con la primera skin Que no sé muy bien cuál va a ser Porque es que hay demasiadas que quiero, tío Pero creo que sé cómo vamos a empezar, va A ver qué os parece, chavales A ver qué os parece Ya lo tengo, gente León, un brawler muy divertido de jugar Brawler legendario Necesitas una skin para un brawler legendario, ¿no? León, me encanta jugarlo Y no tengo ninguna skin Pero aquí tenemos un problema, ¿vale? Tengo tres skins para escoger Una es de oro, no la puedo comprar Otra es por gemas directamente Yo quiero usar blines Y tengo tres skins, ¿vale? Dos de 2,750 Y un recolor de mil No está mal el recolor Pero yo quiero aspirar a un poquito más Entonces tengo dos opciones O león, tiburón O león, dinosaurio En mi cuenta terciaria me compré león, dinosaurio, gente Así que voy a ir a por león, tiburón ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? También quiero que en comentarios me pongáis Si he hecho buena En plan, al final del vídeo Me decís si he hecho buenas compras Si he tirado a la basura mis blines Si os gustan las skins que he comprado Si no, si hubierais comprado otras Pero yo, mi gente Voy a empezar por león, tiburón Le cambian lo Le cambia el básico En la ulti también tiene efectos Dos, 750 blines Creo que no es para nada una mala compra, gente Así que vamos a empezar con esta skin Pero es que aún se vienen muchas cositas Quiero comprar muchas skins en este vídeo Obviamente, chavales Vamos a estar jugando con randoms A ver qué leyendas nos encontramos De momento tenemos a Monchu Y mirad qué mono, qué mono Es muy mono, eh Mirad la colita Nin, 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 nin Me gusta bastante esta skin, eh No me arrepiento para nada Creo que ha sido una buena compra, eh, gente Así que nada Bueno, buen gadget a mi novia Por parte de Aikan Aichan, Aichan Como te llames, Aichan Por favor, muérete Aichan, 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 Aichan Aichan, va, 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 va Me trabo, tío Vaya nombre, bro Vale, de esa bandera ¿De dónde es, tío? La verdad que no tengo ni idea Vamos a intentar esquivar un poquito Aquí al panita Sprout Y yo creo que a estos Les va a caer una paliza Pero de las buenas Y de las frescas, eh Miren qué mono, miren qué mono La Shogoth compra, eh Ahí con la aleta de tiburón por ahí Buen muro por parte del Sprout A ver, mira, mira Chin, nin, 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 nin El tiburón acecha 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 Todos fuera Y ahora me tiro Otra ulti Porque voy con el refuerzo De dos segundos más de duración El tiburón acecha Tututututututu Todo fuera, todo fuera Qué grande Monchu Qué grande Monchu Qué grande Monchu Ojo, se llama Laura, eh Está jugando con Sprout, príncipe ¿Quieres ser mi princesa? No, no, no Ahí me he pasado, eh Ahí me he pasado Laura, perdón Así que te tengo que matar, chaval Me he pasado, me he pasado Me he pasado A ver, que no me tire el gadget ese del rico Que está rotísimo Dios, cómo les estamos farmeando, eh Cómo acecha Cómo acecha el tiburón Cómo acecha Hostia, aquí Aquí estoy muerto, aquí estoy muerto, eh Aquí estoy muerto Aichan siendo tóxico Pero bro, así no se trata a las chicas Aichan Así no vas a conseguir novia nunca, brother Disparándola Vale, no, me voy, me voy, me voy, me voy El tiburón acecha, Laurita El tiburón acecha, Laurita El tiburón acecha Dios Ha sido buena compra Ha sido buena compra, mi gente Así que vamos a comprar ya otra skin No sé muy bien cuál quiero, eh, gente Es que hay tantas que quiero Pero no os pasa, tío Que os compraría ahí todas las skins Pues a mí me pasa lo mismo Vamos a pensar, vamos a pensar, chavales Tengo dudas, tío Hay muchas skins Pero venga, venga, venga Vamos a decidir una buena A ver qué os parece esta compra, eh, mi gente Pero como veis tengo un Frank Rango 27 sin skin Se ve un poco feo, eh Frank sin skin Pero he visto una Gode skin Por tan solo 2750 blines Y solo voy a decir que la siguiente skin Que voy a comprar No va a ser de 2750 Va a ser de 1000 blines Que no, que broma Va a ser de 5000 blines O sea, la skin más cara que te puedes comprar Por blines, ¿vale? Así que, ¿cuál crees que me voy a comprar? Frank Cavernícola O Frank DJ Yo creo que está clarísimo, ¿no? Gente Frank Cavernícola Nos vamos a comprar Frank Cavernícola Que no, que broma Frank DJ, hijo de skin, eh Para mí esta skin debería de valer 5000 Está muy guapa, eh Así que compramos otra skin De 2750 blines Vamos a... Esto lo tengo que comprar Esto lo tengo que comprar, gente Porque en el mapa que vamos a jugar No hay arbustos Así que vamos a jugar una partida De balón brawl Con esta pedazo de skin, gente Y a ver si la ganamos Me gusta mucho esta skin, eh Tiene efectos de básico De ulti En partida se ve muy guapo Miren ahí la banda de los ojos No de los leds Está muy guapa Me encanta esta skin Así que... Ojo, eh Estoy viendo... En esta partida he visto una skin Que quiero, eh En esta partida Estoy viendo una skin Que quiero con todo mi alma ¿Cuál será? ¿Cuál será? No lo sé Vale, vamos a hacer así Así con gadget Perfecto Papea Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto Vale, perfecto Ya sabéis que... No, no, que no me matan Pero qué bueno es Elías Qué bueno es Elías No, pero a ver Elías, que no eres RZM ¿Qué estás haciendo, tío? A ver John de Bomb Que va un poco drogado Mi coleguida Perfecto Vale, primo tiene ulti Quizás se me tira a mí Quizás se me tira a mí No va ahí Tiene velocidad Así que nos vamos, gente Me gusta mucho esta skin, eh Tampoco me arrepiento En absoluto De haberla comprado Vamos a hacer así Vale, el gadget realmente Era por si el surge Se le iba la flapa Gracias por este stun Una ayudita no me vendría mal Golazo del Mortis, eh Golazo de MX Ludo Vaya pedazo de padre, tío Vale, solo nos queda un gadget Y cuidado porque Nita me puede cancelar la ulti Los básicos Bueno, aquí no me queda otra Que hacer esto, la verdad Gastar mi último gadget Ojo, el Mortis Este la toca Este Mortis es buenísimo, eh Ojo, el Mortis Que nunca te toca En Brawl Stars Este Mortis no toca nunca, tío A ver No, elías Ostia, que troleada Pero porque Que golazo de Ludo Como la salva, no Como la salva Ludo Mi padre Pero el destelar es mío, chaval El destelar es mío Vamos a jugar una más rápido Una más rápido de Frank Gente que esta ha sido muy Pero que muy rápida 6 de 6 Pero vamos a intentar ir Full recto Full triker Intentar ganar en 30 segundos Vale Mortis, eh Brokolt Perfecto Nosotros tenemos Buah, Anikiler Youtube no será tan bueno, eh Y un león que se llama Cabeza Uff, no sé yo, no sé yo Venga, vamos a meterle rápido, eh Vamos a meterle rápido Full rush Esquivamos, esquivamos Tengo muchísima vida Gente, el rival no me baja Venga, va, chavales Suban, 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 suban Suban, suban Rushen, rushen Gente, rushen Pásamela Ya está, esto es gol Esto es gol Ya no hace falta que gaste ulti Porque estás que me quitan 15.400 Literalmente imposible Y vamos a ir directamente A por el segundo gol, ¿vale? Yo voy a ir recto Yo voy a ir recto Tun, 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 tun Tun, 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 tun Tun, 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 tun Perfecto Este hombre que no sabe ni a qué juego Está jugando Todo doble de esto por aquí Muy bien, Mortis Sigue jugando así, Anikiler Llegarás muy cerca, tío En vez de llegar lejos Llegará cerca este jugador, tío Vaya pedazo Muy bien, tío Eres muy bueno, bro Pásame el balón Bro, el balón El balón El balón El balón Cabeza El balón El balón Nah, tío Juegas con los pies, brother Juegas con los pies, tío A ver, otro predicto hacia abajo Ahora un predicto hacia abajo también Aquí me he flipado, vamos Aquí me he flipado Aquí el pana Trevor se ha flipado Pero como un enfermo Aquí me he pasado Aquí no sé qué he hecho, tío Pero me ha distraído Cabeza Ve a por el balón Mortis No trolees Vale, pues nada, tío Es lo que nos espera jugar con random Sulti de cabeza Vamos a ver qué hace A ver, cabecita Bro, eso es gol fácil Eso ya lo tenías, bro Vale, a ver Que no la pide el Mortis Y ya está Vamos a meterla nosotros Porque como dependamos de nuestro equipo Perfecto, la ganamos Supongo que con estelar Vale, porque me distrae un poco los tiros que son mariposas Como que me distrae un poco esta skin Quiero esta o esta A mí sinceramente me gusta un poquito más Piper Corazón Pero me encantan las dos Están súper bien logradas las dos Y sé que hay mucha gente que prefiere Piper Corazón Y mucha gente que prefiere Piper Lunar Sabéis qué voy a hacer Se me ha ido la olla En vez de escoger la skin que yo quiera Voy a preguntarle a Siri Qué skin compro Piper Corazón será cara En plan, le voy a decir Siri, cara o cruz Entonces si sale cara, Piper Corazón Si sale cruz, Piper Lunar Vale Las dos me gustan Así que salga la que salga Pues estaré contento Pero yo, si no hubiera hecho esto Me hubiera comprado Piper Corazón ¿Cuál tú hubieras comprado tú? Dímelo en los comentarios Así que, sin más dilación Le decimos a Siri Bueno, espérate, no te actives Al decir Siri, vale Eh, vamos a decirle eso a Siri Y a ver qué sale Repito Piper Corazón, cara Piper Lunar, cruz Oye Siri Cara o cruz Ha salido cruz Ha salido cruz Eh, ¿cuál era? Era obviamente Piper Lunar, ¿no? Cara, no Cruz, gente Piper Lunar 5000 bling Está bien, está bien, está bien Es una buena skin Es una buena skin Es una buena skin, gente Así que Piper Lunar, gente Vamos a jugar una partida con randoms en 775 Y nos vemos en partida Vamos allá, mi gente Me encanta jugar en este mapa con Piper Así que a ver si podemos hacer como 12 kills Vale, objetivo 12 kills Eh, 12 Vamos a ir contándolas, chavales Esta skin mola, 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 mola Estoy contento de haberla comprado, eh, gente Hay un tick por aquí Tiro Ojo el Mortis, eh, no era mala jugada Perfecto Tú, que no ratees, que no ratees Jackie, buen tirito por aquí Vamos a intentar romper los muros en cuanto se pueda Predict por aquí No cuela Vale, nada, están rateando, están rateando Están rateando Pero cuidado que ahora salen, eh Ojo el Mortis No lo jugaba mal Perfecto La primera kill nada más, eh Toca romper por aquí Perfecto Venga, eh Hay que hacer 11 kills Nah, esa kill no me la llevo yo Esta sí Perfecto Vale, Jackie, 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 Jackie Mortis entra Venga, va, Mortis entra Confío en ti, brother Confío en ti Confío en ti Mortis Confío en ti Entra La verdad, está siendo inteligente Pillando la zona Tiro a Amber Perfecto Cuidado que no va a ser fácil darle Tiro a Amber Pero no consigo matarla Tiro a Jackie No me llevo yo la kill Jope, tío Estamos jugando bien Pero kills ni una Kills ni una Vamos a hacer esto Esto, esto Es que vamos, esto Le matamos Otra kill por aquí Muy bien jugado, Trevor Me quedan como 8 kills aún, ¿no? Tiro aquí Pero es que no me roben más Que no me roben más Por favor Tiro aquí Nah, es que esa kill me la roban ya, tío Esa kill me la van a robar, chavales Jackie, hipercarga, ¿no? Gente, está por ahí debajo A ver si sale Sí que sale Perfecto Dios, soy God Piper Soy God Piper Qué show, eh ¿He matado a Amber? No, no he matado a Amber No he matado a Amber A ver, necesito más kills, eh A ver si consigo dar un par de tiros Epa, he fallado 3 seguidos, eh Eso es permaban, gente No se pueden fallar 3 tiros seguidos, tío A ver, tiro aquí Tiro aquí Gadget Me roban la kill 100%, vale Me la llevo yo Hago tiro Hago ulti Vale, no he muerto de momento, ¿no? Si no me equivoco A ver, el tick nos va a meter una cabeza aquí 100%, perfecto La petamos Vamos a intentar salir Un tiro Dos tiros Nos llevamos la kill A ver Uf, tío Mi equipo está muriendo mucho, eh Mi equipo está muriendo demasiado No sé si vamos a poder ganar la partida Tiro aquí Tiro aquí Perfecto A ver, el Mortis Allá va Tiro a Amber Tiro a Amber Muy tocado, gente Tiro por aquí a Jackie A ver si me puedo llevar también a la Amber Perfecto Ahora mi objetivo va a ser el tick El tick de cerca Puro auto La viper está rotísima Y a ver si puedo sacar un par más de kills Amber Yo creo que va a ser algo Bueno, jope, tío Vaya rectada Pero hacia la izquierda Pero la ganamos fácil Bueno, a ver Fácil Entre comillas, gente ¿Cuánto ha quedado? 10-0 Bueno, está bien 10-0 Lo compras, ¿no? 10-0 está bien, brother Y mi equipo no le da a jugar otra vez Quedan 2-7 Con 17.000 de daño 1-6 Yo me hago un 10-0 Y se piran No quieren saber nada de mí Increíble Vale, chavales Ahora vamos a hacer una compra Que tendría que haber hecho Hace meses Porque tengo un problema Con mi Rico ¿Vale? Con este brawler Tengo dos skins La skin de Ricochet Skin exclusiva Pero que sinceramente No me gusta mucho Sinceramente Voy a ser sincero Es una skin Que pues No está mal No está mal Pero no me gusta mucho Además era gratis Y en verdad Que es bueno Que era gratis, ¿no? Y luego, gente Tengo a Rico Luciérnaga Que no está mal Pero me da como mucha ansiedad Da mucho toque Que los básicos Como que se tambalean Como que van Van torcidos Porque son como bichos, ¿no? Entonces esta skin Como que no me gusta Ya le tengo manía Así que Toca Comprar Una skin de Rico Y creo que voy a ser Muy típico Pero creo que todo el mundo Sabe cuál voy a comprar ¿No? Rico Palomitas Está guapa Pero quizá un poco cara ¿No? Pero está guapa A mí me gusta La verdad Rico Guardia También me gusta También me gusta Pero no Y ahora estoy entre Rico Gallina Que está muy guapa Tío Muy guapa O Rico Rico Que es la que vamos a pillar Rico 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 Una de las mejores skins Del juego En mi opinión Está muy guapa Muy chula Y vamos a arrasar Con esta skin Gente, claro que sí Vamos a jugar este mapa De balón, chavales Porque te puedes hacer Una de triple kills Constantes Si encierras al equipo No, un Edgar Un Edgar Vale, gente Vamos a ver Qué podemos hacer Se pueden ciclar Mil ultis Si encierras al equipo rival Vale, ya tenemos Media ulti Perfecto Cuidado que este surge Le hace mucho counter A mis combas, ¿no? Porque surge Es muy buen antitanque Y tenemos fan Y tenemos Edgar Bueno, Edgar no es tanque Pero es un brawler de cerca Y surge va de locos Contra eso, ¿vale? Así que conseguimos No, no voy a tirar ulti No voy a tirar ulti No voy a tirar ulti Porque aún así No iba a llegar Pero tranquilos Que esto lo tiene controlado El pan a trevor Hostia, pero ¿quién ha roto esto, tío? Vale, voy a meter creo Una ulti aquí, ¿vale? Han pillado No mucho, no mucho Pero sí que Ese Cordelius ha pillado bastante Y se está complicando Muy buena ulti de fan Espectacular Perfecto Bueno, esa segunda ulti Se ha pasado un poco de largo Vale, y ahora vamos a intentar Ir a encerrar al equipo rival ¿Vale? A ver si mi equipo La puede subir un poco A ver, si el surge sale por aquí Está literalmente muerto Si el surge... Vale, ya está Tú estás literalmente muerto, bro Está rotísimo Pero rotísimo el rico En este mapa, ¿vale? A ver, voy a tirar el gallo Mira, le mato Me mato con el gadget, hermano Qué buena esa, tío Es que este gadget Es de los mejores del juego, ¿eh? Porque sirve tanto de lejos Como acabáis de ver Como de cerca Te rusha un tanque Y le puedes llegar a quitar 12.000 de daño, bro O sea, o te pones encima De la caja de atraco Y quitas 12.000 de daño Si quieres Vale, perfecto ¿Eh? ¿Pero qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Ratelius, Ratelius, Ratelius Vale, perfecto Nos matamos aquí un poquito a todos No sé si eso va a ser gol No sé si eso va a ser gol Le va a buscar el pase al Edgar Vale, mejor para mí, ¿eh? Mejor para mí Así os demuestro lo roto Que está el rico en este mapa, ¿vale? A ver, esta ulti aquí Va a ser muy buena Va a ser muy fácil Perfecto Seguimos papeando Seguimos papeando Buena kill Vale, el Edgar gana Yo creo, ¿eh? El Edgar le gana, el Edgar le gana, ¿eh? Ojo, no le ha ganado Ah, vale Hostia, ¿cómo le ha ganado, brother? A ver, va con la estelar de setas Bueno, vamos a meter otra ulti por aquí Ese surge yo creo que Que se quiere desinstalar el juego por mi culpa Este cold Que también va a seguir los pasos del surge Perfecto ¿Eh? ¿Qué? 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 Bro, que no le da Que ha esquivado todas las balas por un pixel, hermano Madre mía Vale, se tira el Edgar a un surge Eso lo veo un protip, la verdad Va a saltar, va a cruzar el muro Perfecto Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado el cold, cuidado el cold Vale, merecida la kill, lo ha hecho bien Y uno a uno, eh 69 de vida se queda Vale, obviamente es un Edgar No le puede hacer nada ese cold A menos de que cargue ulti Así que difícil Ojo, eh Que rico en campo abierto Ya no... Ojo, pero que pesado, tío No se cura, eh La ratita Vale Perfecto, perfecto Chavales, el surge No lleva la estelar de mantener nivel Eso es el peor brawler del juego En 3 vs 3, eh No hay peor brawler en 3 vs 3 Que surge sin la estelar de mantener nivel No me lo puedo creer Vamos a meter una ulti por aquí Que la verdad que ha sido la peor ulti Que he tirado yo creo que en mi vida Pero por izquierda, ¿no? ¿Te gusta por izquierda? Uepa Buen protip, chaval Buen protip, chaval Buen protip, tío El de meterme en el mundico de las sombras 11-1 Que vez he muerto Que vez he muerto Ah, y el cold Me ha matado bien, me ha matado bien el cold La verdad Así que 11-1 Mi equipo que tampoco quiere saber nada de mí El Edgar después de que yo le haga la carreada de la vida Y ahora, gente Ahora, 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 ahora Vamos a comprar otra skin de 5000 blines Del brawler más popular de todo Brawl Stars Y efectivamente, chavales Ha llegado el momento de comprar una skin de Mortis Porque no tengo literalmente ninguna Bueno, tengo Mortis sin sombrero Y Mortis con sombrero ¿Qué skins nos podemos comprar? Mortis Rockabilly Mortis... Mortis nocturna Mortis despiadado Y Mortis veraniego ¿Vale? Mortis veraniego No, ni de coña Mortis despiadado No, ni de coña Mortis Rockabilly No, ni de coña Solo me queda una, tío Solo me queda una skin, chavales Por comprar Mortis bruja nocturna ¡Que no! ¡Qué broma! ¡Qué asco! ¡Quita de mi pantalla! ¡Quita de mi pantalla! Mortis despiadado Yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, entre Mortis Rockabilly Bruja nocturna Despiadado Veraniego A ver, veraniego es más barato Entonces tampoco lo puedes comparar No son diferentes precios Pero entre estas tres Yo creo que todo el mundo Está de acuerdo Mortis despiadado Dale like ¡Ah! Os tenía que enseñar una cosa Gente, un momento Ahora jugamos Pero si queréis Una segunda parte de este vídeo Gastando no 20.000 blines Sino 24.499 En mi cuenta Número 4 de Xelibor Este vídeo se tiene que suscribir Todo el mundo que lo esté viendo ahora mismo Todo el mundo le tiene que dar like Y... ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah, sí Y tiene que llegar a 20.000 likes el vídeo ¿Vale? Y os traeré un videazo Gastando no 20.000 blines Sino que 25.000 Prácticamente ¿Ok? Así que vamos a jugar la última partida del vídeo Con Mortis despiadado Voy a jugar en zona restringida Chavales Porque creo que es en el modo Donde puedo sacar más kills Objetivo 15 kills ¿Vale? Gente Objetivo 15 Buah, está muy guapa esta skin Gente Objetivo 15 15 15 15 15 15 15 15 kills ¿Eh? Llevo 3 Llevo 3 Tengo que hacer esto 5 veces más Y ya estaría, gente Vale, perfecto 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 Pam 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 Vale Un momento Un momento Un momento Hasta aquí les mía Hasta aquí les mía ¿Eh, brother? Por favor Por favor Por favor Por favor Hostia Ya llevo 5 kills ¿Eh, gente? A ver Hago así Ah, aquí me he flipado No le daba al Brock, tío No pasa nada No pasa nada ¿Cuántos kills? Llevo 5 Hostia, hasta ahí es iba recta Tío Hasta ahí es iba recta What the fuck, brother Vale ¿Dónde está el Dynamite? Que yo quiero ir al Dynamite Para recuperar la ulti que he perdido ¿Eh, gente? Hago así Hago así Hago así Hago así Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Pero he cargado mucha ulti Ah, tío Lo estoy jugando mal ahora, bro Con lo bien que he empezado Esa Jessie es un bot, eh Esa Jessie es un bot ucraniano No me lo puedo creer Vale, vamos a hacer un dash por aquí Espero que no me dé más cohetes el Brock Vale, sí que me ha dado más cohetes, eh Qué pesado Qué pesado, bro 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 Vale, perfecto Ahora ya remonto Ahora ya remonto, eh, gente Que le he liado bastante Vamos a ir aquí A por esta, por esta No me robéis la kill, por favor Gracias Me la llevo yo Vale, ojo que la perdemos Con la tontería, eh No me lo puedo creer, tío Vale, vamos a intentar hacer aquí Epa, esta ulti No ha sido de mi agrado Voy a hacer A ver, a ver, a ver Esquivamos un poco Esquivamos un poco Esquivamos un poco Hago así, hago así Hago así Hago así Me como el morterazo Pero me la suda Me llevo la kill Vale, eh, gente Tengo que farmear más kills Tengo que farmear No, esa kill era muy clave para mí, eh Tengo que farmear más kills Y no lo vamos a conseguir nada, chavales Vale, a ver Voy a intentar sacar otro Hago así, hago así Hago así Tengo que tirar ulti Porque es que si no muero Y ya pierdo todo el ciclo A ver si podemos esquivar un poquito Aquí al bro Dime que le mato Dime que le mato No, no le voy a matar 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 Vamos a esquivar un poco, gente Y cuidado, eh Si no me empiezo a hacer triple kills Esto se pierde Esto se pierde Esto se pierde Cuidado, eh Morimos todos 81 a 78 Tengo que hacer una jugada muy buena Con la ulti, gente A ver Tenemos das largo Obviamente que tenemos das largo Casi me como una ulti de Dina Que no me hubiera gustado nada Sacar esta kill A ver, perfecto Vamos a sacar esta otra kill Vamos a sacar esta otra kill Perfecto Y ahora voy a intentar sacar una más Sacar una más Sacar una más Sacar una más Das, das, das Y no me llevo esa kill Pero vamos a ver cuántas kills nos hemos hecho No he jugado el mejor Mortis La verdad Tampoco el peor He quedado 13, 3 13 kills 0,8 la Jessie, eh Sigue jugando así Llegarás muy cerca Así que nada, chavales Espero que os haya encantado Este videíto Si es así Deja tu like Tu suscripción Tu código trevo Repito 20.000 likes Para una segunda parte Gastando 25.000 blines Y todo el mundo suscrito en este vídeo Y nos vemos gente En la próxima Ten un día increíble Sé muy feliz Y nos vemos en el próximo Chao, chao